El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, presentó un balance de los hechos delictivos en lo que va del año dentro del territorio nacional, destacando importantes bajas en homicidios. Incluso junio, ayer tuvimos un día de cero homicidios, ya el cuarto día del mes y el número 26, durante la gestión del presidente Bukele, nos ha permitido tener a la fecha 55 homicidios al cierre, al día de ayer, versus 179 homicidios. comparado con el año anterior. Y cuando ya digo comparado al año anterior, ya estamos comparando los datos con nuestra misma administración. Recordemos que el 20 de junio cumplimos un año de lanzamiento del Plan Control Territorial. Llevamos un promedio de 2.29 homicidios diarios. Si ustedes se fijan, venimos manteniendo ya la tendencia del mes anterior, el mes de mayo, que ha sido el mes más seguro desde la guerra civil en el país. Lo cerramos con 64 homicidios. Aún estamos muy por debajo todavía del mes de mayo. y estamos tomando las estrategias para cerrar, inclusive, mejor que el mes anterior. Lo cual implica que tenemos una reducción del 62.5% en tema de homicidios. Y en términos absolutos, son 952 homicidios menos del 1 de enero a la fecha. De igual forma, informó sobre una reducción en los casos de feminicidios, en las desapariciones forzadas y en las extorsiones. Es 54 en el año versus 152 del año anterior, de enero a la fecha. Es importante que en este mes no ha crecido ese número de homicidios en mujeres. Es decir, este mes tendría que revisar bien la estadística, pero creería que este mes no tenemos registrado ningún homicidio en mujeres. De los cuales, 26 de ellos están calificados como feminicidios y 28 como homicidios en mujeres. Asimismo, también, en las desapariciones forzadas, tenemos una reducción muy significativa del 44%. En lo que va del mes, tenemos registrados 63 casos versus 202 casos comparados al mismo día del año anterior. Es decir, 558 casos menos de personas reportadas como desaparecidas. En la extorsión, hemos reducido este delito a 41.6%. Eso han bajado las extorsiones en lo que va del 1 de enero a la fecha. Y así hemos capturado, consecuentemente, en lo que va del Plan Control Territorial, y sobre todo en lo que va del mes de junio, desarticulando estructuras dedicadas a la extorsión. Gracias por ver el video.